¡Aleluya! Ay, hay un buen amigo llamado Salvador Contale lo que ha hecho para mí Ay, ya no me he perdido este pecado Me salvo ella y me guarda para ti Me salva del pecado Me guarda del sol No me quitan conmigo a tal vez El control a mi ficheta Me queda con lo más Grandes cosas que yo he hecho para mí Jesús jamás me falta Amor me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separó Y de la bandera Para condenar mi vida al Señor Y el mundo me persigue Y el desnubre a tensión Y el desnubre a tensión ¡Viva, viva, 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 viva la sala! Yo sé que el desnubre a tensión En el desnubre a tensión Y el desnubre a tensión Y en vez de arrendar No temblaré No se tiemblaré Con los santos de mi vida No lo encantaré Tantas cosas que tú has hecho para mí Tantas cosas que tú has hecho para mí No se tiemblaré Aleluya Os miembros de Iglesia de Dios Evangelio completo De Xecococh Santa María Chiquimula Totonicapán Gloria a Jesús Los contentos Cobraré